Baby hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu todito, de tu vomiteo Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me antojo Tienes pales que le tiran pero todos son flow Me crié firmeo al DM y de una la recojo Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Yo soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira fotos conmigo para un cal Mire pa' atrás la siento de adelante Quiero amarrarte con un cinturón Pa' que no pueda escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jique en el cuello rápido te mojo Haciéndote jique en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tu nalga Tu flujo vaginal se me queda en la barba Sé donde está tu punto G por eso no te tarda Le digo que me voy a venir no quiere que me salga No quiere que me salga No quiere nada serio Tenerte en cuatro pa' mi es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bella que era como la del colegio No quiere nada serio Tenerte en cuatro pa' mi es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bella que era como la del colegio Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Yo soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira fotos conmigo perruntar Iré pa' atrás al asiento de adelante Quiero amarrarte con un cinturón Pa' que no pueda escaparte Quiero amarrar en tus conmigo perruntar la скорostia no tee Que es tuyo Gracias por ver el video.